El pasado sábado en la noche se registró una pelea callejera y una balacera en límites del barrio Pekín y la urbanización Santa María de Los Ángeles. La policía de Fusagasuga registró y confirmó la captura de tres personas. FTV Noticias visitó el sector. Los vecinos piden mayor presencia de los uniformados. Durante el pasado fin de semana se presentó una riña callejera entre los barrios Pekín y Santa María de Los Ángeles, que provocó pánico en los habitantes del sector debido a que se presentaron varios disparos. El sábado en horas de la noche recibimos unas llamadas al 112 y al número solar del cuadrante donde nos daban a conocer una riña que se estaba presentando entre vecinos. Al acudir encontramos un lesionado y de la misma manera en flagrancia logramos la captura de uno de los agresores. Momentos después, gracias a la misma comunidad, a los mismos habitantes de la comunidad, nos informan que se encontraban ubicados en un punto aquí en Fusagasuga al cual acudimos y logramos la captura de uno de los agresores también que tenía un arma de fuego y quien hizo unos disparos en el momento de hacer las agresiones. Gracias a ellos sin tener ninguna afectación a ningún ciudadano con el arma de fuego. ¿Qué recomendaciones podemos entregar a la comunidad teniendo en cuenta el tema de la denuncia? Recomendaciones, las mismas que hemos seguido diciéndoles y pidiéndoles el favor a toda la comunidad de que por favor nos informen, nos llamen a los celulares, nos den las informaciones con respecto a todas estas situaciones. Nosotros trabajamos de acuerdo a las informaciones que nos dan. Si nos dan una casa despendo de vicio, pues nosotros trabajamos la información, trabajamos la dirección y con la fiscalía hacemos el trabajo mancomunado para poder acabar con ello. De la misma forma, de esta misma manera que logramos la captura de estos sujetos y esta es una señorita que era la que portaba el arma de fuego, nos informan apenas vean personas sospechosas. No necesitamos que cometan el delito o cometan la agresión, apenas vean las personas que están muy sospechosas por el sector, inmediatamente llamen para nosotros poder hacer las acciones pertinentes para poder evitar que cometan un delito. En este punto donde nos encontramos en límites entre el barrio Santa María de Los Ángeles y el barrio Pekín, se ha presentado una riña familiar aquí en este sector de Fusagasugá. A propósito de esta riña, hemos consultado a los habitantes de la zona, quienes han pedido más presencia policial. Veamos. Yo he escuchado de que hubo una riña arriba entre familiares y que hubo un avaliado, no sé por qué sería. Y lo otro es que falta de presencia de la policía a este lado. Hay muchas cosas como decir marihuaneros, echan bala de noche y todo eso, entonces falta presencia. Bueno, lo único que nosotros escuchamos ya estábamos durmiendo fue unos tiros, penilla porque sí se oía y los gritos de los dos muchachos que hirieron. Y pues afortunadamente no, la comunidad pues estamos descontentos porque no hay vigilancia, no tenemos nada, o sea, ningún día. Se llama la policía, nunca llegan, llegan después, que no, que nos llamaron y no, pero llegan ya después de que las cosas pasan. Ni una ambulancia porque si se solicitó ambulancia tampoco llegó. Bueno, pues relativamente aquí en el sector no es que sea un sector de mucha violencia que digamos pase y sucede es que de pronto hay situaciones en que se presentan, sí, esta clase de actos y cosas bochornosas motivo a que pues desafortunadamente es a 10 horas de la noche. En el día todo muy tranquilo, tenemos algunas problemitas.